¿Cuál es la caída de las bolsas de los países emergentes? Porque creo que hay bastante... hay de... una burbuja producto del dinero fácil. Es verdad que las empresas americanas también han mostrado mejores estados financieros, mejores entregas de resultados que las últimas crisis. Eso también es verdad. Pero de hecho que hay un factor ahí, una pequeña burbuja, y los principales índices no están en niveles reales. Pero creo que las bolsas de países emergentes como la peruana ya han absorbido eso. Así que no creo que evidencien caídas significativas. Nos conviene como país, a nuestra bolsa sí. Y si eso lo acompaña a que el precio de los metales empiece a repuntar, que en algún momento lo hará, obviamente. Obviamente el año 2014 y el año 2015 pueden ser buenos años para la bolsa local. Ya hablando como oportunidad de inversión, yo creo que la bolsa local va a ser una buena plaza para el año 2014 y 2015. Porque hay que recordar que las economías, no más que las economías, los mercados son cíclicos. Entonces, si te toca un mal año, probablemente el siguiente puede ser muy bueno. Incluso hay una estadística que habla sobre eso. Que las bolsas que peor rendimiento tienen un año o dos años consecutivos, luego en los siguientes años son las que tienen mejores rendimientos. Y eso es algo que ha pasado con Europa, con las bolsas de Europa. En el año 2011, varias de las bolsas de Europa tuvieron bajos rendimientos. La bolsa española y la bolsa italiana, en el año 2012, fueron una de las bolsas que peor rendimiento tuvieron en el mundo. Y este año, la bolsa española es una de las bolsas que mejor rendimiento está teniendo. Entonces, es así, cíclico. Entonces, si ha habido mal rendimiento en general para este año, para la bolsa local, para el 2014 y 2015 puede ser una muy buena plaza. Y sobre todo, si nos ayuda el crecimiento de China, nos ayuda a que los metales suban. Ahí definitivamente vamos a estar nuevamente un poco eufóricos.